a la población no sé a la sociedad o no a la asociación corte suprema barbeque a ver esto ah mira se quedó por acá King Young y le aprovecharon la tri para llevarse el kill aquí si le salió la tri Bacaz tiene que aguantar en top si lo están molestando a Bailama lo empuja Illich pero no es suficiente porque Bailama se va a morir a manos de Illich y por aquí ayuda también Knight, uy mira el Air Spy, eso va a obligar de que King Young siga peleando y por ahora aprovecha Illich con un double kill y 77 de daño extra justamente el Ember 19-4, Kunka 29 24-9 digo aquí el Kunka de Slattens que la partida anterior no le fue bien con su pancholí en la parte de abajo van a matar a K1, epa se armó la tri en la parte de abajo por parte de ambos equipos y ahí está King Young creo que si se muere ah, a ver saltito y aguantó Bacaz, cambia el objetivo va a ir por Schofield, dos cargas de Ningu Mastery no se presentaron los chicos de Team Seda se cancela la partida y le dan default a los chicos de Thautin por ahora Schofield sigue peleando lo van a matar matando al Chala, cuidado también se puede morir Panda no, llega también Bacaz, va a comenzar a golpear a King Jungle y Air Spy, un segundo casi casi lo cancela al final Knight dice no, ya está muy lejos la línea en la cual este héroe debería estar formando de gratis pero oh, acaban de encontrar a Monkey King cuidado que es muchísimo daño mágico no puede hacer nada para poder intentar controlar toda esa cadena de stuns eh, cuidado con el Monkey King aplicó el mischief ahora te va sobre K1 y Schofield tienes Curry disponible, vamos a ver Bushwack lo utiliza, falla por ahora también llega King Jungle Panda, por ahora el Air Spy también utilizado se puede morir King Jungle, un golpe más y adiós King Jungle muere a manos de Pacaz y quiere intentar matarlo de alguna manera eh, cuidado por ahora, eh viene para aquí Godship otro golpecito y se va a estar muriendo Schofield a manos de Slaten ¿qué está pasando en la parte de en medio hermano? están rotando constantemente Knight y Panda ok, utilizas el Bushwack Pacaz simplemente se tiene que retirar tomas el Watcher y creo que esta tirudo podría estar cayendo pero Davai Lama se va a morir en la parte de top sí, muere a manos de Illich aprovecha el Razor 8 a 2 en Markador sacando todo el provecho que pueden los chicos de Boom Pacaz no está farmeando sabe que están yendo por él a ver, le va sobre Panda Arena of Blood oh no ya está Arena of Blood y Davai Lama termina llevándose el kill sobre este Bat Rider no fue el Razor que justo recién llega hubiera sido jugoso llevarse a Illich pero al menos te llevas algo de este Smoke 8 a 3 ahora ahora Flav lo acaba de ver pasar dice ok llega King Jungle te he visto hermano ahí está también el torno utilizado el Tiburón venga para acá X-Mart Spot lo chapas a Schofield sigue el Arena of Blood lo vas a matar a Knight Knight se va a morir a manos entonces de Analogy sigue peleando aquí lo van a matar Schofield hay otro torno utilizado por parte de Illich la respuesta no se hace esperar están haciendo lo suyo Tito también llega cuidado por ahora llega Tito y vamos a ver si activa el Battle Trans lo mandas aquí a volar con el Torrent de nuevo Flaming Lazo lo vas a matar a Tito bien ahí Pandita pero al final también tiene que llegar para acá Google's Command hermano de nuevo otro golpe más el Battle Trans sigue peleando uno a uno con el Mono se activa el Jeku Master y nada que hacer otro trabajo por otro y para atrás nos vamos que creo que Davai Lama puede ser el cuarto y Davai Lama dice pelea Pepakaz de nuevo otro golpe adiós se va a morir entonces aquí Davai Lama Slaten por ahora intenta aguantar Illich 90 de HP y se retira Illich mano salió ganando aquí totalmente oye ufff casi le llega a impactar a Illich aquí oye cuidado oye que lo chaparon a Pacaz si pero esta panda también para molestar y empujar con un Flame Break a ver avanza Analogy pero no ya Pacaz tiene ahí también una gotita de lluvia lo encuentran Scofield uy lo matan Scofield hermano un poquito y cambia la situación queridos amigos pero ahora los chicos de Boom responden agarran a King Jungle y lo van a estar matando rápidamente ahí está el Arena of Blood utilizado por parte de Bailama lo quieren matar Slaten pero está con la Blime todavía sigue peleando Analogy llega el Tiburón ahí está bien ahí el Earthspike también por parte de Night pero no lo puedes matar todavía amigo y Analogy va a escapar solamente que hay King Jungle utilizan varios recursos también los chicos de Boom pero ambos carries siguen en el trabajo de seguir farmeando lo digo por Pacaz y lo digo por Héctor oye más fácil ahí lleva un polo no sé y pegas ahí imprimes el la foto ahí y ya está lo pegas nada más para ti que queda ahí sí me corre me escapo está muy bien y mira quién inicia Pandita ok sí lo agarran solo acá uno pero mira Scofield agarra tres héroes con el Bushwag le da tiempo a K1 utilizar la manda pero vamos a ver si activa algo más no K1 la piensa y le va a costar caro no quiso activar ahí el battle trans por ahora van a seguir peleando los muchachos también Arruino Blo utilizado por parte de Davai Lama y ahí tenemos a Panda que va a morir posiblemente si muere Panda a manos de Analogy Ilyx se llevaba el kill sobre Ana no también Davai Lama muere King Jungle también cae son tres bajos por parte de los chicos de Roy tan solo pierden al Superman mira el Primal Spring preciso lo encuentras y lo matas al Chala el Chala muere a manos de Pakas y también muere King Jungle a manos uy no se murió a manos a manos de Tormento y él se lleva a Charly mira hoy no acá lo burteas el daño por parte del Managre y también el Five Fly wow que ala mano y ahora mira lo atrapaste aquí y ahí y si lo van a volar uff que estaba solo también en la parte de abajo lo vuelan rápido al Razor o si o si va a ir por Lotus Or se complica bastante oh se acaban de encontrar un King Yagos en el portal de gratis como ahí mira ok ok que cosa que cosa que el 016 fue culpa de Fear no mía vamos a ver entonces por aquí Davai Lama falla esa lanza y lo van a chapar rápido ahí pelea luego de esa pausa amigos por ahora Dominating para Pakas aprovechan llevarse el kill no sé yo veo un Scofield que está escapando por ahora pero Panda se lo va a bajar hay King Jungle sigue peleando y Pakas tiene que activar la BKB lo agarran a Analogy vamos a ver si lo matan Analogy y pelea oye oye no evitó ahí el Airspy pero el Hex no hermano es Instacast así que Analogy sigue peleando lo mataron a Pakas uy que está pasando oye Flamjack Analogy sigue peleando se jala el mano por aquí también va a morir ahí Panda va a morir Night que está pasando señor double kill para K1 pero dos bajas por parte de los chicos de Roy sigue peleando el late cuidado eh lo van a atar a K1 ya se quedó sin nada ahí va por parte de Analogy quiere seguir peleando y K1 se va a morir double kill también para Illich que mete el latigazo toma malcriado toma toma llega también Davai Lama mira ahí pero solamente se lleva la ilusión otro golpe más mientras tanto también sigue aquí golpeando Plasma 5 utilizado también por parte de Illich Analogy quiere llevarse el kill ven para acá pero para qué lo traes hermano porque lo va a matar también a tu amigo también lo van a matar el latex Tenguay a favor de los chicos de Roy con buybacks incluidos 26 a 12 marcados alguien tiene que caer por aquí Roshan has fallen y mira lo agarran para acá cuidado ahí está Davai Lama Davai Lama lo bajó del árbol ven para acá hermano ahí jala mono por parte de Trot Warlock al parecer sí Davai Lama se va a morir y acá están todos los recursos los chicos lo que tienen y para K1 sigue toma latigazo lo sacan a pasear y K1 quiere golpear y para acá pelea de nuevo manda activada pero lo vas a matar es que no hace absolutamente nada 2 bajas por parte de los chicos de Roy que está pasando aquí amigo porque también lo van a matar a King Jungle 3 bajas por parte de Roy tomando Metropoliganti vamos a ver entonces por aquí lo van a estar matando Schofield recién hay acción mano todos los que estamos documentando ahí un poco de las anécdotas pues recién ahorita después de varios minutos matan a Schofield en la parte de medio queridos amigos guía de Shaman hago mi guía ahora te llega el Chomp ahora ya no me hace para la gente ya te botas pepa la gente botado ya te fregaste ya ahora a pelear entonces con Davai Lama le quieren dar la sorpresita Flame Lazo también utilizado te quiere decir también con este Forza para activar también el Killing Lotus y mientras tanto sigue peleando con K1 otro golpe más lo van a matar rápidamente también le quitas todo el daño posible también a este troll pero nada que hacer activando también aquí el Disperser quería escapar uno por uno en el intercambio sale ganando aquí mayormente los chicos de Boom porque te llevas al Carry te llevas al Support y ahora también al Offlane en otro golpe más y adiós muere Davai Lama tres bajos por parte de los chicos de Roy las BKBs ayudan 33 a 13 amigos vamos a ver entonces uy no la vas a estar vacando Scofield Boneless Strike adiós bueno gastaste el Fleming Lazo entonces aquí sobre Scofield la Blind Dagger pero ojo se arma una pelea Panda tiene Yul Cepter y ok hace tiempo pero sobrevivirá yo creo que no muere Pandita entonces a manos de Analogy mira lo bajó K1 sigue peleando y de nuevo otro golpe más amigo te vas a morir al parecer adiós me voy me voy le dice el señor sale o no sale otro golpe más se va a estar muriendo por aquí de nuevo Tidalway también utilizado Davai Lama utiliza el Code Review tiene la BKB y ahora lo van a matar a Tito Tito activa el bate tran jala mono que rico papi y otro golpe más mientras tanto también sigue Illich ahí está también el static link para pelear K1 se para señores muere 1, 2, 3, 4, 5 a favor de Heroy que pasó Flav Coscomand entonces esto al final por el equipo de Heroy ha sido bastante bueno al final hablando de Heroy se acaban de borrar en este caso a Schofield pero espérate porque entra Davai Lama con el Stump pero está caiteando bastante bien el equipo de Heroy si por ahora no ahora si lo chapan al Ember Ember deja el Fire Remnant me voy tiene uno más pero venga para acá también señor silenciado Analogy va a escapar adiós no hay ningún problema ya gastaste el static link van a seguir avanzando de nuevo otro golpe más K1 activa la beca y que rico papi cala mono dice y lo van a chapar al Razor adiós muere el Razor K1 no le importa nada con la beca encima tiene también en el Age of Immortal comienza a golpear a Night te lo vas a bajar la manta está ahí activada el Torren el Tidal o el Me Voy pero te llevas el kill sobre el Razor gatas el Wukong Man no para acá tiene que activar la beca no lo atrapaste WTF para acá sal de ahí no no tiene no tiene no tiene True Dance todavía Davai Lama lo encuentra para casi creo que lo pueden estar matando aquí otro golpe más amigos y quien se va a morir ahorita puede ser Davai Lama también activa con todo y sigue peleando el mono mira de nuevo otro golpe más señores uno a uno a ver ahí está Davai Lama van a ir sobre el Razor no a Razor le dan su cariño mira lo van a estar matando lo volaron a Illich el trabajo de Davai Lama es mata al Razor y ya está aunque por aquí van a seguir avanzando no ahí está la Lotus de nuevo venga para acá 40 segundos para que expire ese Aegis pero mira lo que hace el Chala es molestar con el Bushwag y ahí está de nuevo llega también lo que viene a hacer el Combing Missile lo matan aquí también a K1 se está metiendo demasiado creo que deberían retirarse también los chicos de Roy pero se defiende con todo lo que pueda los chicos de Boom mientras tanto el Bushwag pero ahora no me digas que se va a ir ahí está la Hoodwin también por ahora lo chapan a King Jungle lo van a estar matando Scofield Smart Spot adiós el Chala muere el Chala muere King Jungle y muere también Davai Lama a ver amigo la partida por ahora hay pelea de nuevo pero quería iniciar sobre K1 no es que lo ayudaste le metes también la Lotus no puede llevarse nada Héctor activa también la BKB se va con el Disperser golpecito por acá lo agarras a Analogy Analogy dice por favor no me maten ayúdenme lo convierten en el cerdito pero no sigue no hay forma Analogy agarra con los Ealing Chains a Illich junto también a Pakal le está robando todo el daño a Analogy se va a retirar pim pam pum se va de nuevo Illich latigazo 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 a Lember vamos a ver por aquí si funciona o no Scofield Aion desactivado de nuevo ahí está la Rhin of Blood para matar a Lion y no Messi de nuevo otro golpe de más y lo va a saltar a Pakal rápidamente también Pakal ha sido lo que viene a ser pero tienes el jala mono que rico papi jala mono por parte de Tito pero no puede golpear hermano está convertido en Sanchito y ahí está Pakal aguantando de nuevo hasta el final mientras tanto God Review también Spiro Mar se muere Tito vamos a ver por ahora que hay otro Baiba más no por ahora por parte de Heroic sigue peleando Damai Lama lo van a estar apuntando a Pakal y mira quién llega Analogy de Brasil te voy a dar mi Analogy para que te mueras muere Pakal vuelve a morir Knight 42 a 25 el marcador honestamente se ha visto reñido oh espérate Panda acaba de encontrar no tiene el lazo a tiempo finalmente si llega el troll activó la BKB de loco BKB y Panda no tiene Baiba porque utilizó Baiba en la pelea de arriba y la verdad es que en este caso con el Barrier muerto no puede intentar tomar esta pelea no tiene ese factor de iniciación con el lazo los cores si tienen Baiba DDoS uuuy no Wafair DDoS que está pasando hermano en este ataque le meten por parte de quién ¿quién está haciendo lo valvado? Panda ¿qué? ¿qué? ahorita ya no importa valor neto amigos ahorita simplemente importa el estado de Baiba mira la Link que es la Lotus cuidado el troll está con la Refresher encima le pones en sí el Sairos Vice te vas a llevar la Tier 3 en la parte de medio vas a seguir avanzando entonces amigo otro golpecito activa la BKB haces tu jugado de nuevo el Latin ha perdido mucho HP de nuevo te vas ahí sobre Davai Lama la Lotus ayuda no le vas a hacer nada me voy si deseo pelear Pakas no puede hacer nada para defender el C de Rax en la parte mira amigos ok lo jalas a Davai Lama pero lo ayudarás se muere Davai Lama tiene Baiba retrocede la escuadra pero sale con todo para pelear quieren defender dicen hay que agarrarlo de frío Pacas tiene todavía la Satanic tiene la BKB disponible y el troll le va a hacer la jugada acá de nuevo el troll pelea ahí está también el Air Spy Slate se puede estar muriendo activa también lo que viene a ser esta Refresher y BKB pero no lo dejas escapar hermano muy buena jugada de cada uno haciéndole focus también Slate sigue golpeando con todo y ahí Lee se va a morir se muere Panda no tiene Baiba sigue peleando Night también por aquí mete el latigazo más latigazo por parte del Razor lo van a estar matando Night la Lotus hermano rebota y rebota rebota y rebota y Pakas se va a hacer el último a morir si muere Pakas tiene Baiba el que utilizó Baiba es Slate Pakas va a tener que hacer el Baiba ya se quedaron sin los support van a quedar los 3 scores nada más para defender amigos Heroic está a punto de sellar esta partida ha sido una volti por parte de los chicos de Heroic y ahora Lotus encima de nuevo cuidado aquí y epa Illich se va a estar muriendo Illich se muere no te creo Pakas se va a morir Illich tiene Baiba cuidado solamente 3 scores para defender Pakasen problemas sigue peleando con K1 pero K1 sigue aquí encima también con Legis le vas a golpear con todo activó la satanic K1 va a esperar su momento y dice ok un ratito más hay que pelear y mira donde la baila ama para encontrar mal parado Pakas se encarga de meterle la lanza encontrarlo en este muro y adiós GG ha lanzado amigos esta serie la gana Heroic tiene la tipiada de King Chang el Asia Panda 2 a 0 Heroic le gana a Boon amigos y lo manda a la lower bracket del día de hoy